Muy buenas, mi nombre es Pablo Sánchez, soy manager de Insight Herb y somos una empresa especializada en consultoría y marketing para peluquerías y en los últimos 5 años hemos ayudado a cientos de salones como el tuyo a desarrollar y dinamizar su negocio. Lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida a un nuevo sistema de trabajo, un sistema de trabajo que hemos elaborado desde Insight Herb solo y exclusivamente para salones de peluquería y es un sistema 360 grados que hemos llamado peluquería segura. Pero bien, antes de explicarte este concepto, quiero explicarte el motivo que nos ha llevado a construir este modelo de negocio y este concepto y nuevo sistema de trabajo que hemos llamado peluquería segura. Y es que quiero que sepas que las principales necesidades que tenemos los seres humanos son 4 y estas son la necesidad de adquirir, la segunda es la necesidad de protegernos, la tercera es la necesidad de aprender y la cuarta la necesidad de sentirse vinculados. Incluso, hace unos años, salió un experto diciendo que teníamos también una necesidad también, que es la necesidad de sentir nuevas experiencias. Estoy convencido de que todas las que he dicho, la que más te ha llamado la atención, es la necesidad de protegerse. Y es que en estos momentos en los que estamos con esta situación actual con el COVID-19, la única necesidad y la más importante dentro de todas las necesidades que tenemos en el día a día es la necesidad de protegernos. Así que con este objetivo, desde Inside, hemos creado un nuevo sistema de trabajo para salones de peluquería anti-COVID-19 totalmente centrado en esta necesidad, en la necesidad de protección y de seguridad. Con lo cual te cuento que este nuevo sistema es el primer sistema de trabajo anti-COVID-19 que reúne cuatro puntos muy, muy importantes. Y es, primero, la seguridad y protección de clientes. Lo segundo, la seguridad y la protección de los empleados. Lo tercero, la organización de tu negocio. Y lo cuarto, la comunicación en el salón. Este nuevo sistema de trabajo está basado en dos estrategias. La primera estrategia es la creación de un plan de negocio organizativa. Y la segunda estrategia es la creación de un plan de seguridad anti-COVID-19. Dentro de la primera parte del plan de seguridad anti-COVID-19, vamos a poner dos sistemas de trabajo. El primer sistema tiene que ver con el sistema de seguridad y protección de tus clientes. Y el segundo sistema tiene que ver con el sistema de seguridad de tus empleados. Voy a detallarte qué incluye cada sistema. Mira, te cuento. El primer sistema, el sistema de seguridad y protección con los clientes, incluye, lo primero, separador para recepción de metacrilato para conseguir esa seguridad en el momento del pago. Segundo, separadores para tocadores, o sea, separadores para la zona de trabajo, que los hemos hecho en lona y vienen totalmente personalizados para tu negocio y además son lavables e impermeables. Lo tercero, separadores para lavacabezas, para en ese momento que están juntos también proteger a tu cliente y proteger a tus empleados. Y lo cuarto, una señal ética de seguridad, una señal como la que estás viendo aquí, para que podamos mantener las distancias de seguridad y al mismo tiempo en las zonas calientes de tu negocio, como puede ser el espacio de venta de productos, también tengas la señal adecuada diciendo, oye, no puedes pasar, por favor, pídenos lo que necesites. Por otro lado, está la seguridad de tus empleados, que es fundamental dentro de tu negocio. Y no solo eso, sino que estamos hablando de dar seguridad a tus empleados, dar seguridad en el servicio y también en el nivel de atención que tienen que tener. Con lo cual, para ello, hemos preparado un sistema de seguridad de los empleados que te incluye un diseño, una guía y un manual de distribución de los espacios, cómo debes organizar estos separadores, estas mamparas y esta señal ética de la que te acabo de hablar. Además de eso, te incluye una guía de higiene y de seguridad dentro del salón. Lo tercero, pantallas faciales, para que cuando están interactuando con tus clientes, no tengan ningún riesgo de contagio. Y luego, por otra parte también, una organización de protocolos y de procesos para que desde que entra hasta que sale el cliente, esté perfectamente atendido y sepa tanto tu equipo como tu cliente, cómo le vas a atender, cómo va a recibir el servicio y cómo se va a trabajar en cada área. Por otro lado, también sabemos la importancia que le das en estos momentos en tener controlado y organizado tu negocio. Y es que seguramente que estás pensando, ¡Ostras! ¿Cuántos gastos voy a tener de más? ¿Cómo voy a imputar estos gastos a mis clientes? ¿Cómo voy a generar nuevos ingresos? ¿Cómo voy a organizar mis tiempos? ¿Tengo que dejar los mismos precios? ¿Tengo que hacer más descuento menos? O sea, todo esto que en estos momentos son dudas para ti, lo hemos resumido y te lo hemos planificado en un plan de negocio organizativo anti-COVID-19. Y para ello hemos creado dos sistemas y hemos creado dos guías para ti con dos plantillas, una sistema organizativo con plantilla organizativo del negocio y un sistema de comunicación en el salón que paso a contarte a continuación. El sistema organizativo que hemos pensado está pensado para cubrir todas las necesidades de tu negocio. Y es que lo que hemos hecho es crearte un sistema de horarios con tiempos y servicios, crearte un sistema de precios para que puedas ver los ingresos y los gastos. Además de eso, te incluimos, si no tienes, un programa de gestión y un sistema de precitas porque es clave ahora que puedas organizar bien los tiempos, bien los horarios y que antes de que la clienta venga al salón, tenga cita acogida para que la organización de tus tiempos, tus procesos y tus servicios sea la adecuada. Por si además no lo tienes porque hay mucha gente que nos llama para esto, también tenemos el control, te ponemos dentro de este plan el sistema de control horario de tus empleados de fichaje y por otro lado la ley de protección de datos que sabes que para la gestión de clientes con precitas, datos o fichas técnicas tienes que tenerla de forma obligada y legal. Pero además de esa parte organizativa, tenemos también que darle a conocer a nuestros clientes y a posibles clientes que en nuestro negocio ha habido cambios y que estamos totalmente adaptados a esta nueva realidad. Y para ello, hemos hecho un plan de comunicación para tu salón que te incluye cartelería y vinilos para la zona de escaparate para comunicar que tu peluquería es segura. Lo segundo es un plan de comunicación que te vamos a dar una guía comunicativa para que sepas qué tipo de mensajes les tienes que enviar, qué tipo de WhatsApp les tienes que enviar y vamos a indicarte otras herramientas como por ejemplo son Telegram o Meet para consultas de belleza online para que puedas organizar mejor tus tiempos y tus procesos. Además de eso, te incluimos un kit de comunicación digital con el concepto de peluquería segura para que puedas trabajarlo en Facebook, en Instagram, en los Stories y además de eso, por si no tienes una buena herramienta de comunicación para tus clientes con todo este concepto, te creamos dentro de este mismo plan una página web. ¿Vale? Todo esto, como te acabo de contar, es a decidir por ti. El sistema y el plan de la peluquería segura te incluye absolutamente todo lo que te acabo de decir, pero lo tenemos en tres versiones diferentes. Estas tres versiones son la versión Gold, la versión Oro, la versión Diamond y la versión Platino. Bien, estoy seguro de que realmente quizás tienes algunas de las herramientas ya, como quizás tienes software y tienes página web, quizás ya tienes hecha la línea de protección de datos o incluso quizás ya te has comprado una mampara para recepción. Con lo cual, en esta página vas a ver aquí abajo todos los detalles que te acabo de contar y todo lo que incluye y vas a ver la comparativa en las tres versiones diferentes. Así que, sin más, me despido de ti. Espero que este sea un buen momento para que demos un paso juntos. Siempre digo que para conseguir el éxito todo empieza por un primer paso y el primer paso de hoy es convertir tu peluquería en una peluquería segura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!